En el año 1901, Otto Nordenjöl, geógrafo, topógrafo, geólogo, sueco, emprendió una expedición hacia el norte de la península Antártica a bordo del buque Antartic. El Antartic arribó a la isla de Cerro Nevado, que podemos apreciar en el mapa, aunque pretendía llegar mucho más al sur. El estado del mar, sumamente congelado ese año, no le permitió avanzar más hacia el sur, en el mar de Weather, por lo cual decidieron, en la isla Cerro Nevado, instalar una casa prefabricada que llevaban a bordo del navío. Una vez construida esta cabaña, esta casa importante de dos pisos, el buque se replegó hacia el norte, quedando en la cabaña para desarrollar una invernada, Otto Nordenjöl y algunos miembros de su equipo. Entre ellos, y en agradecimiento al apoyo que el gobierno argentino le había dado a la expedición sueca, participó como invitado el alférez José María Sobral, de la Armada Argentina, quien permaneció todo el año en esta casa, en Cerro Nevado, siendo uno de los primeros argentinos en invernar y permanecer durante todo un año, durante todo un invierno en la Antártida. El grupo de Nordenjöl se dedicó a hacer una serie de trabajos que iban desde la fauna, la flora y mediciones meteorológicas y geomagnéticas que eran muy importantes en ese momento porque todavía la brújula magnética era un instrumento muy importante de navegación y era muy importante conocer cómo se comportaba el polo magnético y las posibilidades que tenía una brújula de ser utilizada en el continente antártico. Recordemos la clase que dimos anteriormente sobre lo que es la declinación magnética y de cómo esto se exagera en proximidades de los polos. La primera etapa del plan de Nordenjöl se llegó sin inconvenientes. Al cabo de ese primer invierno, el buque Antártic debía regresar a la isla Cerro Nevado a recuperar a los miembros de la expedición que habían pasado el invierno en Cerro Nevado y volverlos de nuevo al continente americano. Pero en este segundo año se encontraron con la capa de hielos en peores condiciones todavía que en el año 1901 y es así que el buque no pudo esta vez ni siquiera acercarse a la isla Cerro Nevado. En el norte de la península Antártica, en Bahía Esperanza, el comandante Carl Larsen, al mando del buque Antártic, deja un grupo de tres personas en Bahía Esperanza con la misión de tratar de llegar a pie a través del mar congelado hasta Cerro Nevado para tomar contacto con los expedicionarios que habían pasado todo el invierno. El Antártic deja a estas tres personas quienes se instalan en una muy rústica cabaña en la Bahía Esperanza y decide trasladarse y buscar algún tipo de canal que pudiera arrimarlos a Cerro Nevado. Las condiciones del hielo empeoraron y tal es así de que el Antártic quedó atrapado por los hielos y todo el grupo debió abandonar el barco y trasladarse a la isla Paulette. De ese modo teníamos tres hombres en Bahía Esperanza, teníamos el resto de la dotación del buque en la isla Paulette y la expedición de Invernada, en donde estaban Nordenheon y el Alfé de Sobral, en la isla Cerro Nevado, mucho más al sur. De esta forma la expedición quedó totalmente desmembrada, náufragos del Antártic, esperando que alguien pudiera rescatarlos. Comenzó ya el segundo invierno de la expedición de Nordenheon y es así que corría el año 1902. El grupo de Bahía Esperanza comenzó a caminar hacia el sur, hacia Cerro Nevado y precisamente un grupo de Cerro Nevado estaba caminando hacia el norte y dio la casualidad de que se encontraron en un lugar, en la isla Vega, que pasó a denominarse Cabo del Feliz Encuentro, porque realmente era muy poco probable que pudieran encontrarse y de casualidad se encontraron en ese punto. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno, preocupado por la suerte que podría haber tenido la expedición, encarga al almirante Julián Irizar, que a bordo de la corbeta Uruguay, trate de traer los náufragos suecos del Antártic. La corbeta Uruguay parte de Buenos Aires y arriba en 1903 a la zona, encontrando cerca de lo que hoy es la isla Marambio a un grupo de expedicionarios. En ese momento, el grupo que había quedado en la isla Paulet logra arribar a proximidad de la isla Marambio y así, sin haberlo planificado, todos se encontraron muy cerca de la isla Cerro Nevado y volver todos a bordo del barco corbeta Uruguay a Buenos Aires realmente como héroes sobrevivientes de esta primera expedición antártica en la cual el barco quedó atrapado en los hielos.